La voz está igual, yo creo que es mejor y aparte que está muy delgado. Él está mejor que nunca físicamente y profesionalmente. Todo lo que digan de él es falso porque está mejor que antes. Le bastó un minuto para levantar una ovación sin música y apenas cantó dejó atrás el rumor de una posible decadencia. Con 27 minutos de retraso, Luis Miguel demostró ante más de 12.000 personas que a sus 48 años está en un buen momento. Todo lo que hablaron de él, todo mentira porque lo hizo espectacular. Me volvería a repartir el plato pero no tengo lucas. No cantó nada de más, un poco mariachi, no cantó casi nada. Pero como somos fans y lo queremos por siempre, le permitimos todo. Nunca le pesaban espectáculos pasados como el del 19 de noviembre cuando fue aguchado a México por llegar tarde y supuestamente ebrio. El concierto de este martes fue cuidadoso, vocalmente correcto y en un camino seguro por los grandes éxitos. De hecho, pese a ser la promoción de su último disco en México por siempre, los mariachis brillaron por su ausencia. Para quienes no somos muy fanáticos de su faceta mariachi, él supo concentrarse en sus clásicos de los 80 y de los 90. Y creo que eso es lo que la gente venía a ver, lo que la gente quería escuchar. El punto negro lo marcó nuevamente su audio, así como quedó en evidencia en su último paso por el Festival de Viña. Miguel pedía desesperadamente que subieran el volumen de su retorno, un problema que pesa no ser notorio por la audiencia. Sus gestos a los técnicos reflejaban su incomodidad. El sonido fue, yo diría que al comienzo quizás por supuesto había algunos detalles, pero rápidamente se recuperó. El trabajo con músicos absolutamente profesionales, con un equipo extraordinario de categoría mundial. Así que pareciera que es más un tic personal que realmente una situación realmente veriga lo que está sucediendo en el escenario y lo que la gente puede percibir. Seguro dentro de mí, como fue con Trinidad. Traje mi esposo, así que me voy saciada de música, ahora voy a hacer el amor. En lo personal a mí me gusta cantar harto, voy a karaoke, tengo amigos que cantamos, pero imposible llegar a las notas que alcanza Luis Miguel. Así que, Jani, un mensaje ni cagando llegar a las notas de Luis Miguel. Fueron casi dos horas de espectáculo vocalmente potente, con papilla cuatro conciertos en Chile, que llegó a demostrar que no estaba acabado, como algunos decían, que pesa las críticas, Luis Miguel queda para rato. Algo así como taparle la boca a quienes pensaron que el denominado Sol de México sabía oscurecir. ¡Gracias!